Bueno, mis inicios en las artes visuales es a través de un formato que volvió a resurgir en los 2000, pero cuando nosotros lo tomamos, y yo nosotros porque había varios realizadores, no solo artistas, había gente que venía del campo del cine, estoy hablando de la primera mitad de los 80, sobre el final de la dictadura, queríamos trabajar con imágenes pero no hacer películas, eso nos diferenciaba bastante y empezamos a trabajar en un formato que era el super 8, super 8 y algo en 16 milímetros, en mi caso solamente super 8, había gente que trabajaba en 16 milímetros, básicamente eran cortos de un género que en los festivales se llamaba experimental, era como lo raro iba un cajón aparte, lo nuestro siempre iba un cajón aparte, el género experimental justamente reunía trabajos que experimentaban formalmente con la imagen o con el sonido o la animación, todo iba un mismo cajón, eran los concursos que organizaba el Sodre y la Cinemateca con la Embajada de España en los 80, yo había hecho un curso en Cinemateca de cine pequeño, después hice un curso porque para mí es muy importante en el Museo de Arte Contemporáneo, Juan José Muñi, el actual director del Archivo Nacional de la Imagen, fue mi profesor, durante dos años hicimos todo un curso que implicaba más un trabajo práctico con el que ganamos premios en el Festival de Cinemateca, en lo documental, en ficción, a partir de ahí empiezo a trabajar, empieza a ser más accesible el video que solamente era un soporte que tenían los canales de televisión para abaratar costos, fue hecho con esa intención, fue hecho por la industria, no es un soporte que está hecho para el arte, está hecho para el entretenimiento por un lado y para la industria armamentista por el otro, era lo que usaban los ejércitos, cuando esa tecnología nueva va cayendo donde es uso, tiene nuevas, permea hacia el mercado del entretenimiento, que es cuando lo tomamos nosotros, el Super 8 con Vietnam, el video portable con el primer invasión a Irak, etcétera, industria armamentista y industria de entretenimiento tienen prioridad, la cultura viene un poquito después, con los sobrantes o con lo que iba llevando Uruguay, porque llevaba muy poco y era muy caro, empezamos a acceder a aquellos equipos que después fueron conocidos porque filmabas casamientos, bautismos, bodas, estoy hablando de video doméstico, no profesional, no estoy hablando de Umatic, distintos soportes, Umatic, Beta, no, no estoy hablando de VHS, 8, en fin, había un par de formatos más. Entonces ahí sí como artistas tomamos esos instrumental nuevos, esos nuevos aparatejos y empezamos a trabajar en varias cosas aprovechando las especificidades como el directo, por ejemplo, la grabación directa como estamos haciendo ahora para este video. Entonces filmábamos intervenciones, performance, land art, era perfecto el video para incluir el tema tiempo y bueno, videos abstractos con feedback, videos que también trabajaban o experimentaban con temas que eran propios de la pintura, el tema color, era una suerte de pintura expandida que también trabajamos con el video. Entonces ahí sí nos relacionamos, en mi caso me relaciono con Fernando Álvarez Cosi, con el grupo Teatro Banza, José Claudio y Julia Gade, con Clemente Padín y con Roberto Mascaró y hacemos el Núcleo Uruguayo Bioarte en el 88, mediados del 88. Fundamos el Núcleo de Bioarte para, como estrategia de poder presentar nuestra obra en conjunto, presentarla en el exterior, producirla, porque era, estábamos un poco marginados, si se quiere, de aquellos grupos o productoras que ya tenían un dinero importante, tenían equipos profesionales, en los cuales estaban dedicados a hacer la televisión que no se había podido hacer, desde antes de la dictadura y durante la dictadura, y el cine que no se podía hacer, usaban como medio más económico el video. Entonces, no eran nuestros objetivos, nosotros lo queríamos dentro del campo de las artes visuales, nos interesaba otro uso y costó entenderlo eso por algunos, digamos, gestores culturales que veían con cierta desconfianza o no entendían. Estoy hablando de fines mediados de los 80, Fernando Alvarez Cozzi, Eduardo Costa Ventos también, estaban en el Nuba, habían mostrado un poquito antes, en el 85, habían hecho una muestra en un salón de clase en la Alianza Francesa, al que fui, pero era marginal, absolutamente marginal, mientras que lo otro era el nuevo cine, la nueva televisión. Entonces, para proteger esa producción y poder manejarla, como no la íbamos a dejar en manos de alguien que no había, lo hicimos nosotros mismos. Nosotros organizamos la muestra, nosotros curábamos la muestra, hacíamos los videos, llevábamos los equipos a los lugares, en fin, era todo muy, este, do it yourself, fábele a usted misma. Y está bueno eso, nos dio como un conocimiento, además de cómo funcionaba el campo del arte en general. La primera exposición de videoarte fue lo que te contaba anteriormente, en la Alianza Francesa de la calle Soriano, en un salón de clase que mostraba, presentaron Clemente Padín, que habían grabado una performance en Alemania, después de que él salió de la cárcel, y Eduardo Costa Ventos y Fernando de la Escosa y con Teatro Danza presentaron algunos trabajos, eran 4 o 5 trabajos. La primera muestra del núcleo uruguayo de Viverte fue en julio del 88 aproximadamente, y fue en el Instituto Goethe de la calle Canelones. Ni en el Instituto Goethe de la calle Canelones, ni en la danza francesa, está en otro lugar, no está más en la calle Soriano. Fueron baluartes, sobre todo al final de la dictadura, en los institutos culturales extranjeros, el Instituto de la Alianza de la Cultura, incluso la Alianza de la Alianza de la Estación, junto al Goethe y la Alianza Francesa, fueron baluartes de resistencia, donde podíamos intercambiar, venían artistas de otros países, compartía cine, literatura, teatro, artes visuales. Yo, como gurú, las primeras experiencias están dadas en el 88 al 92, 93, que es cuando hacemos la parte fuerte del núcleo uruguayo de Viverte. Después ya que está conseguido ese objetivo, en que son reconocidos nuestros trabajos, es reconocido, tenemos acceso a exponer, a exigir nuestros trabajos, a participar de concursos, el que quiere participar, disolvemos el grupo y cada uno sigue individualmente su trayectoria, su camino. Creo que dentro del video, mi primer gran curaduría, digamos, es internacional, fue en Belfort, en Francia, una invitación que me hicieron, para el cual seleccioné artistas uruguayos, algunos de mis trabajos que querían, entonces, bueno, pasé al rol de... y llevamos trabajos de... me puedo olvidar, pero Martín Sastre, Pablo Uribe, en fin, Teresa Pupo, había trabajos de varios artistas, que ya era como una segunda generación de videístas. Ya no era necesario usar la chapa de videoarte, ya estaba incorporado, y solamente la gente trabajaba con video, pero son, creo que, de los más destacados, de los trabajos más destacados. Había más, éramos varios artistas más. Esa fue mi primer curaduría formal, donde había que hacer un texto, un guión, no era un seleccionador de obras, sino tenía que tener como qué pasaba con el video en el Uruguay. Entonces, era un encuentro internacional muy importante, y creo que esa es la primera, digamos. Después vienen directamente en las artes visuales, como... A ver, la curaduría de Ernesto Vila para la Bienal de Venecia, en el 2007. Creo que ahí, sí, el concepto de curaduría es formal. En el caso de Venecia, está muy... Está muy definido el rol de un comisario y un curador. Los envíos nacionales tienen un concurso y un curador. El curador se encarga del proyecto curatorial, de elegir obra, del guión, de qué es lo que es... lo puede hacer con el artista, lo puede hacer con varios artistas. El comisario es una suerte de administrador, que tiene un presupuesto, que ejecuta el presupuesto, que se encarga del pabellón estado habilitado, de si hay reuniones sociales, del catálogo, de coordinar. Ese peso se lo saca el curador y son dos roles muy importantes. Para la organización de la Bienal de Venecia, incluso, hablan de determinadas actividades con uno u otro. No se mezcla. Acá estamos acostumbrados a hacer indiferentemente, indistintamente, perdón, una cosa u otra. Pero también entré como en una formalidad, digamos, de la curaduría, que se te exige. La condición video la hicimos a una invitación de Patricia Antancur, del Centro Cultural de España. La hicimos con Fernando. En el caso de Fernando definimos los roles. Yo hice la curaduría. Fernando hizo la parte de diseño de montaje, que era también muy importante. Era fundamental cómo íbamos a exhibir videos en pantallas, en monitores. Entonces, nos decantamos con Fernando Brescosi por hacer esa suerte de pequeñas islas, por cronológicamente orientadas, donde podías visionar el material. Y algunos videos en pantalla gigante, con el modón, es algo más relajado. Y la parte documental, con documentos de programas de la época, de catálogo que podías consultar, en cada una de estas mesas que operaban como islas. Con una cierta línea cronológica, porque era una historia corta también. La historia del videoarte es una historia, justo ahí, 25 años. En 2007 lo inauguramos. En 2006 es cuando empezamos el proyecto. Es de 1982 a 2007. Entonces, simplemente creíamos que tenía que tener un cierre, esa primera etapa histórica. Teníamos que acercarnos a reunir ese material, porque sabíamos que después se iba a perder. Éramos nosotros los que teníamos la información, la que lo habíamos hecho. Y nadie en ese momento manifestaba mucho interés. Dijimos, vamos a hacerlo a parecer relevante. En el caso de la condición video, después me invitaron a Brumaria, sacó una publicación con todos los países de Viroamérica, de videoarte. Y el mismo texto curatorial que escribí para la muestra fue para Brumaria. Entonces, ya hay lo que muchas veces falta, ¿no? Publicaciones, donde está, más allá de decir qué es bueno o qué es malo, estrictamente quiénes eran los que participaron en el videoarte, qué tipo de video hacían, cómo se producían, sobre qué trabajaban y dónde fueron expuestos. Para que en un futuro, docentes, investigadores o artistas interesados pudieran ir a la fuente directa, ¿no? Contada por la gente que lo hizo. Sí, respecto a ver el video que hicimos del 82 al 2007, es difícil porque hay una perspectiva que te permite, de alguna manera, que va cambiando con el tiempo. En este momento, si me preguntás cuando veo ese material o cuando pienso en ese material, pienso que era un material necesario que, de alguna manera, hizo un puente entre las movidas, digamos, entre las movidas más insulares. O sea, artistas que trabajaban, como Clemente, con poesía visual en los 60, con Clemente Padín, que no pertenecían a una corriente artística respetada que le dan premio en los 60, sí, ahora, 50 años después. Pero en ese momento, y después vino la dictadura, hubo, sí, en arte un movimiento importante de resistencia. El libro de May Puchet sobre los grupos, sobre Octaedro, los otros, y Axioma lo deja claro. Hay que seguir investigando, hay que investigar muchísimo. Hace falta investigar muchísimo. Pero, de alguna manera, el videoarte, y justo por eso estaba Costa Ventos, estaba Clemente, estaba Fernando Brescosi, el que había participado de Octaedro, era un puente que, una vez terminada la dictadura, nos encontramos en el lugar, no para continuar con eso, pero a partir, tomando en cuenta, sí, muchas cosas. La performance, la poesía visual, la música experimental, todo eso forma. Por eso nos llamamos Núcleo Uruguayo de Videoarte, también hay una suerte de homenaje al Núcleo de Música Nueva, de Coriún, todos asistíamos. Había una, un ida y vuelta entre distintas disciplinas, el caso de John Cage es bastante claro, pero había otros artistas que nos interesaban. Y fue, de alguna manera, el espacio donde se encontraron artistas de distintas disciplinas para experimentar y trabajar y poder exhibir sus trabajos. Si no, era algo, no digo secreto, pero privado, doméstico, apartado. Y en un momento dijimos, bueno, vamos a mostrarlo. Creo que por ahí. Y sirvió también para no volver a empezar de un cero, a partir de las nuevas generaciones, tomaron esa herramienta sin tener que hacer ese recorrido. Las tomaron y fueron para adelante. Como hoy en día, nadie se para a pensar que hay que usar video. Cuando nosotros empezamos a usar, cada vez que íbamos a mostrar un trabajo, teníamos que explicar qué era y por qué usábamos video. Era bastante aburrida y cansador.